¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Viña del Mar, en Chile. Estábamos conversando con mi compañero Joa y nos dimos cuenta de que, por lo menos acá en Chile, hay muy pocos cursos para aprender a utilizar las plataformas de las pasarelas de pago de Transband. Bueno, nosotros en el curso de PHP, que comenzamos el día 25 de julio, te vamos a enseñar a utilizar esta plataforma a través de la herramienta WebPay que tiene integrada esta herramienta. Lo vamos a hacer mediante la implementación del framework Laravel, construyendo una tienda virtual, así que estás cordialmente invitado o cordialmente invitada. Durante toda esta semana, te recuerdo que vamos a tener un descuento del 25% para los alumnos o alumnas que se quieran inscribir, así que están todos y todas cordialmente invitados, más que todo para que puedas aprender también a trabajar con esta pasarela de pago, que por cierto, es la más utilizada en el mercado. ¿Sí o no, Joa? Esa es la investigación que estuvimos haciendo, ¿verdad? Ah, sí, y ojo, me comenta Joa también que vamos a sacar otros cursos, ya lo estamos analizando ya, donde vamos a enseñar a trabajar con otras pasarelas de pago, te vamos a enseñar a trabajar con PayPal y otras más que estamos también investigando por ahí. Así que, te suelto ese spoiler también para que lo tengas ahí anotad. Nos vemos, muchas gracias.